La verdad que a Isco ya lo conocía mucho, a Andrés lo conocía de verlo por la televisión y la verdad que es un placer jugar con todos estos compañeros, la verdad que es increíble, meternos valores increíbles y bueno, espero volver aquí. Bueno, pues se lo agradezco, tengo que trabajar muchas cosas, seguir mejorando, seguir trabajando y yo me dedico a eso, a trabajar para volver aquí, para hacer las cosas bien en mi equipo, hacer las cosas aquí bien cuando venga y sobre todo para estar en la Eurocopa. No sé, son españoles también, o sea que no son rivales, encima son amigos míos, así que espero que vengan aquí, no caben todos, ojalá pudiéramos venir todos, pero bueno, cada uno tiene que hacer su trabajo, intentar hacer las cosas lo mejor posible para poder volver aquí. Sí, está claro, a priori parece que era un partido fácil, pero este equipo ha defendido muy bien, eran muy fuertes, todos los rivales, casi todos ellos han jugado en Europa la última jornada y para nada era fácil, así que son tres puntos muy importantes. Bueno, pienso que ha habido fases del partido que quizás deberíamos haber controlado mejor, pero al final son tres puntos que es lo importante. No, yo que abajo y el estadio estaba con un ambiente increíble, la gente lo vive muchísimo, os agradecemos y esperemos que sigan confiando en España. Bueno, fastidiado, siempre que uno tiene un problema así está fastidiado, pero bueno, esperemos que sea el menor tiempo posible y eso. Enhorabuena, Álvaro. Gracias.